En un completo acto de desubicación estilo David Zayed, Samir Gossain, el secretario ejecutivo del Gabinete Turístico, preguntó en Twitter que cuáles fueron las regalías pactadas con China para esas relaciones diplomáticas, porque Taiwán sí nos regalaba hospitales y ambulancias. Y dinero en efectivo del despacho de la primera dama, se lo olvido decir. Sí, los cinco millones en plata que le dieron en el último gobierno del PRD, pero me acabo de enterar que su cargo le permite preguntar estas cosas de esa manera tan tercermundista y en público. Si tenía una duda, formando parte del gobierno, podía acercarse a Andy Ferrer y preguntárselo, ¿no? Además, él no es nuevo en la vida pública, ya debería saber que las relaciones diplomáticas se deben basar en eso, relaciones y diplomacia, no esperar regalos a cambio. Como se lo respondió el embajador chino, solo se pactó el compromiso con el principio de una sola China. No todo el mundo está paternalista como nosotros, señor Gossain, aunque le resulte increíble. Además, Panamá está forrado, ¿no ven qué hay para comprar juguetes, remodelar fachadas y capillas? ¿Contratar boquitas y tantas otras cosas? El problema aquí es que despilfarran, no que no hay. Por cierto, exdiputado, ¿cuándo nos va a hablar de sus planillas y de los contratos que le dio la Asamblea siendo diputado a la emisora Radio Planet? Dice Martinelli que le resulta curioso que él en la cárcel pensó menos en Varela de lo que Varela como presidente pensaba en él y que ni su legado fue más importante que él. Hay gente obtusa y miope y luego él. Yo no leí más un hombre en los leaks de lo que leo en sus tuits mencionando a Varela. Y leo a muchos hombres molestos, incómodos con la campaña Me Pasó. En vez de seguir negando una realidad evidente o diciendo que es una exageración, aprovechen y sienten a sus hijas, sienten a sus hermanas, a sus amigas. Ya tienen el material. Aprovechenlo y pregunten, ¿te pasó? Y a los niños varones igual. Siéntelos con los testimonios y explíquenles por qué está mal. Si a ti que me ves te incomoda la campaña, piensa, ¿por qué me incomoda? Quizá también tú hayas normalizado el acoso. Pero mujeres, los extremos son malos. Siempre, de lado y lado. Y el feminismo extremo es tan grave como el machismo. Hay hombres buenos, hay hombres que sienten, que lloran, que no acosan. Que son más feministas que las feministas. No hay que darles para llevar a todos. Calma, ventarrón. Bogotá está prendida por la filtración de una conversación entre Pacho Santos, ex vicepresidente y ahora embajadora en Washington de Colombia, y Claudia Blum, la nueva canciller de Colombia. ¿Y por qué está prendida? Porque Santos habla mal de su exjefe. Dice que es un desastre el ex canciller. Que Trump no va a meterse en Venezuela y cosas así. Uy, parce, si allá vieran las de Varela, eso es chicha de piña. Y por ahí anda circulando el mismo video que circula todos los diciembres, el del gabinete del gobierno feliz de Martinelli Varela cantando alrededor del alborito de la presidencia. Entre eso, Mr. Martinelli dice que eran días de paz, amor y prosperidad. Bueno, prosperidad ya sabemos, lo recuerdo todos los días. Y dice que en el 2024 volverán sin algunos de los del video, pero van a volver. Aquí no hay ni que revolver la mirada para sentir espanto. Ojalá no regrese ninguno con todo el daño que le han hecho a este país. Ninguno. José Luis Fábrega, el mejor alcalde que ha tenido Panamá empatado con Bosco Bayarino, dio una conferencia de prensa para hablar de lo que harán para Navidad. El alumbrado, el desfile, las actividades. Se le olvidó decir que el Consejo Municipal le pasó un contrato de 3.8 millones para los gaitanes, para el desfile navideño y luego, al darse cuenta que por encima de los 3 millones todo contrato debe pasar por gabinete, hicieron la clásica división de materia y aprobaron dividir eso en dos contratos para que no sumaran los 3 millones. Estamos para variar pintados en la pared. Contralor incluido. Por cierto, Contralor, siguen aumentando los escándalos y usted nada de nada. Ahora es Bolota, otra vez Bolota, que tiene a más gente de su empresa en planillada, no solamente al entrenador. Contralor, nada Contralor, ni esto. ¡Qué decepción! Y hay un leak que me ha dejado pensando y no es el de Yanivel. Es el de Varela con su secretario de Comunicación, Carlos Estrada, en el que le envía unos depósitos que supuestamente eran pruebas de las coimas que Odebrecht había dado los gobiernos anteriores. Con nombres y todo. Martín, Samuel, Martinelli. Mi pregunta es, si tenía las pruebas, ¿por qué ni él ni nadie alrededor presentaron la denuncia? En dos días, la Comisión de Gobierno terminó de entrevistar a los 24 candidatos a defensor. Dos días, 15 minutos cada uno. Eso solo alcanza para preguntarle a la persona cómo se llama y si prefiere el tamal, cómo sin pasitas. Planes, proyectos, cambios, ¿por qué quiere ser defensor? No hay tiempo para eso. Dicen, dicen las buenas lenguas que el candidato será Pedro Meilán. Bien bonito sería que nos defendiera el fiscal de Fedebeis cuando los cheques de Benicio, ¿no? Y lo defendía atacando a los medios. Bien bonito. Con esto del videoclip que están grabando Joey Montana, Nacho, Yandel y Yatra en Panamá, es propicio recordar, y qué pena amargarles el minuto, los 250 mil dólares que le regaló la ATP del gobierno pasado a Enrique Iglesias para grabar su video. Y en Tucumén está delicada la situación. La segunda, Carmen de Pagés, renunció porque el director está regresando a las malas prácticas de los contratos onerosos. Ojalá haga como Joey Sierra Udo de la Defensoría. Renunciar, pero contar, no solamente renunciar. Aunque no la culpo porque aquí los que al final salen fregados son los denunciantes. Terminan en denunciados. Dice el ministro del Mida que Blanca Gómez, de quien se reportó, cobraba 12 mil 500 dólares en dos entidades, 6 mil en una y 6 mil 500 en la otra, solamente cobra en una entidad. Que contra ella hay una campaña orquestada y que si se descubre lo contrario, él va a renunciar. Hay que tener en muy alta estima un subalterno para decir eso. Esto me recordó a Patacón Ortega cuando dijo que él mismo iba a entregarse en la cárcel si le mostraban el cheque a nombre de la Federación de Volleyball. Se lo sacaron y, obvio, incumplió. La Alcaldía le adjudicó a Lewis Berger Group la elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto de la playa de Fábrega. Prohibido olvidar que Lewis Berger Group fue el que le dio un premio a Odebrecht por el mejor diseño global. Ojo eso. Mejor diseño global de la cinta costera 3, estando contratado por la empresa para esa obra. ¿Conflicto de intereses? ¿Qué es eso? Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas van a estar en las redes de ecotevtelemetro.com, rpcradio o arrobaflormisrach en mi cuenta de Twitter. También están en el VOD de Cableonda, en Medcom Go Spotify y Podcast de Medcom. Nos vemos mañana.